No creo yo que haya problemas No creo 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 que haya problemas Ni el tráfico rodado de coches Ni el de trenes Pues ahora hay que cambiar las normas Aquello no vale Y no bajar las barreras ¿Pero qué esperas tú? De manera que vamos a abordar la situación de esta otra forma En todo caso, la plataforma, los vecinos siguen en pie de... No de guerra, sino demandar lo justo que es que se haga lo que prometieron entre todos el gobierno municipal, el de la región y el gobierno de Madrid Aquello no fue una invención nuestra, fueron ellos los que lo acordaron y aquello tiene que ser cumplido Lo que lo que pretenden hacer ahora es ilegal, no lo pueden hacer, por eso están engañando Cuando dicen que dicen que van a venir en el 2015, cuando dicen que van a venir en el 2015 es mentira, sencillamente es ilegal, no lo pueden hacer, sería como si nosotros nos construimos una obra en un solar de la huerta sin permiso de obra, por muy delegado del gobierno que sea, por muy presidente de la comunidad que sea Garry, por muy ministra que sea la ministra y por muy presidente que sea Rajoy, No puede ir en contra de la ley, no puede ir en contra de la ley, la ley no le permite hacer lo que dice que van a hacer El tren tiene que venir soterrado, que fue como se aprobó, y si no puede venir así, que no venga Ellos saben que se han metido en un peregral muy serio, saben que es ilegal lo que pretenden hacer El consejero es fiscal en excedencia, no es tonto y sabe el terreno que pisa Lo que quieren hacer es ilegal y no pueden hacerlo con la ley en la mano De manera que nosotros vamos a hacer lo posible por seguir defendiendo nuestros derechos, que son los derechos de la humanidad Si esta tarde nos dan una nueva, un nuevo apretón de tuerca, pues vamos a soportarlo, pero seguimos en lo nuestro Ayer entregamos un informe de 10 páginas al delegado del gobierno y con tres o cuatro más Con una puntualización del equipo jurídico, lo vamos a presentar Combinado de ingredientes, siluosos de aventuras, de las obras continentes Reflejos de la locura Corregando el ambiente Pueden estar siempre en medio Sugiriéndote a disidentes Que acabarán con el teño ¡Venga bueno! ¡Vamos, vamos! Un habitante sin duda, depositado al montón, sin reparar en la altura. Un habitante sin duda, depositado al montón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!